¡Suscríbete al canal! The Kart Fast Attack Boogie Perfecto mi inglés, pero bueno, ustedes ya saben Acá tenemos el fascículo donde vemos la réplica como siempre Unas curiosidades Después seguimos con un poco más curiosidades sobre las ciudades que son de las películas Y nuevamente tenemos una foto de la réplica y nada más Vamos a verla, que tengo varias cosas para comentar sobre esta foto y la que vino en realidad Así que bueno, vamos a ver qué tal esta entrega Bueno, acá la tenemos fuera de la caja, vamos a desatornillarlo y verlo en detalle Ahí creo que ya está, listo Y acá tenemos este Boogie Que creo que era la película número 7 creo que era Si no me equivoco 8, no, 8 No recuerdo bien, la verdad no es mentiría, así les digo Y acá la tenemos, está bastante bien, está bastante lindo Pero, 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 tiene sus problemas Me gusta bastante que las ruedas son grandes Que se ve, se ve lindo, la verdad que se ve bastante bien Tiene acá otra rueda Es goma, para los que preguntan No es plástico, son de goma Es de metal, todo esto por supuesto Y la base de acá sí es de plástico Acá esta parte como ven Otra vez nos la mandaron negra Cuando tenía que haber sido plateada O metalizada, pero eso no es tanto Sino el problema es el siguiente De acá que ven acá Son ventanas Al igual que las que están acá arriba Como ven ahí están pintadas Y son ventanas Pero en este En el producto que nos entregaron No están las ventanas Es todo metal Y ni siquiera están pintadas Si estuvieran pintadas al menos quedarían bien Pero bueno La verdad que no entiendo por qué muestran una cosa Y entregan otra Pero bueno, así son Las empresas Así que vamos a tener que darle algunos Retoques para que quede igual Que lo que debería ser Esta réplica De Rápido Furioso Está bastante lindo Igualmente No tiene muchos más detalles Es iris completamente Con esos detalles en plateado A ver si podemos enfocar Porque la cámara está bastante difícil últimamente A ver Ahí creo que se ve un poco mejor Y bueno Mucho más no les puedo decir Es un lindo Una linda réplica Pero lamentablemente Faltó en detalles Y vamos a tener que agregarlos Nosotros mismos Así que Bueno Eso es todo por este video Nos vemos en algún próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.